Primera ganadora, Jessy Nieto, mi user Jessy Nieto, aquí está, 50 Robux, listo. Y como segundo ganador tenemos a Bloxy Party, user Christo Vitalzan, aquí estás, 50 Robux para ti, listo. Participar en los sorteos de este mes, recuerda suscribirte y activar la campanita, darle like a los videos y unirte a mi grupo de Roblox que esto es obligatorio, las tres cosas son obligatorias. Entonces también comenta a tu usuario de Roblox en los videos más nuevos y ya estarás participando. Mis amigos, compañeros de la vida, ha llegado la hora, por fin ha llegado la hora de construir una casa de Navidad en Bloxburg y estoy más emocionado que nada. Estuve viendo algunas imágenes en Bloxburg y no tengo tanta inspiración para el exterior, entonces esto va a ser un video muy experimental. Les recomiendo no construir, si van a construir esta casa, les recomiendo no construirla desde el principio porque probablemente vaya a cambiar muchas cosas y a eso no le gusta a nadie. ¿Vale? ¿Me agrada? No había unas vallas que tenían como, estoy seguro que sí, llámeme loco, pero estoy seguro, aquí están. No sé si alguna vez ustedes han visto mi pobre angelito, en su casa viven, viven como en una casa, a ver si encuentran imagen, que tiene estos colores parecido como un azul. No sé si se vaya a ver bien en esta casa, la verdad, pero a ver, tal vez pueda poner ladrillo por debajo, que va a ser como una casa mitad y mitad de colores. Ok, me agrada, me agrada. Les tengo un debate, ¿qué textura queda mejor como nieve? Esta, que pueden ver que también está en el suelo, que es la de concreto pero blanco. O esta, que básicamente es arena, pero pues parece nieve, ¿no? Si les entienden el punto, ¿cuál es mejor? Yo creo que esta. El que opine que es la arena, lo voy a bloquear. Ahora sí llegó la parte divertida. Las otras mujeres también. No sé cuál es poner, estoy entre estas y las otras. A esta casa no le puede faltar principalmente una chimenea. También le faltan árboles porque esto se ve muy pelón. Manta mi arbusto favorito, ¿dónde estás? Si se les olvidó meter el arbusto. Si se les olvidó meter el arbusto. Me voy para siempre a la vida. Pero bueno, no hay arbusto. Se cancela todo. Bien, muy bien, muy bien. Esta esquinita, esta esquinita de aquí, es perfecta para un pequeño, un pequeño rinconcito. Un pequeño rinconcito para venir aquí a tomar tu café. ¿Dónde está esta textura? ¿Por qué siempre se me pierden las texturas? ¿O estoy de verdad ciego? Oh, no está, pero no la veo. Aquí está. Es que por el color no se ve. Pero ya ven, qué bonito, qué bonito. Ok, pasamos ya con el interior porque siento que este video se va a alargar mucho. Y es hora de construir. Para esto no tengo idea, no tengo idea de cómo voy a hacerlo. Oh my god. Oh, 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 oh. Estoy lleno, mi vida está completa. Esta casa está saliendo fenomenal. Ok, ok, es un poco raro el plan, pero bueno. Confíen en el proceso, sé lo que les digo. Y sería súper padre también que aquí en Bloxburg hubiera una opción como de una galería como en los Sims. Con galería me refiero a poder básicamente descargar casas de la demás gente. Uno construye una casa, la sube a la galería. Entonces lo subes y la gente puede descargar las casas. Las voy a descargar así directamente. Ok, ok, se me están viniendo las ideas a la cabeza. Ahora sí. Aquí arriba voy a hacer como una zona, una sala de videojuegos, por así decirlo. Los cuartos, baño. Abajo va a haber otro cuarto que es el más grande de toda la casa, obviamente. Y pues aquí va a estar la sala, el comedor y todo eso. Pero nunca uso de estas cosas, miren. De estas gabinetes nunca las uso. Se me hace que voy a poner algún tipo de construcción aquí, como unos gabinetes para la misma cocina. Advertencia previa a que empiecen a construirlo. Esta casa puede que esté un poco cara. Que alguien me explique cómo es físicamente imposible que un microondas se estire de tal forma. Algo me dice que esta isla va a tomar mucho espacio. Entonces vamos a aplicar la misma técnica del video pasado de hacer una isla con mesas. ¿Dónde estás, Chimena? ¿Dónde estás? Aquí estás. Uh, qué elegance a la de Francia. Esta pared, justo para donde se cena de Navidad. Dedicado únicamente a eso. Usted probablemente no lo verá en el video, pero llevo como media hora buscando qué poner en esta pared. Siento que se ve muy vacía. Voy a terminar poniendo estas luces como siempre. Estuve a punto de irme de aquí abajo sin poner algo de lo más importante. Las botas de Santa. Oye, también casi se me olvida ponerle regalo al árbol. Aquí estaba el arbusto. Los niños de esta casa van a tener muchos regalos. Yo lo único que no quiero es hacer el baño otra vez enfrente. Pero lo siento, tiene que ser así. Llevo casi una hora de video, qué loco. Para una casilla. Tengo ganas. No, y voy a ponerlo. Una cama verde. ¡Oh, qué precioso! ¿Cuál es su color favorito también, dígame? Mi es... Creo que justo... A lo mejor no justo este tipo de verde, pero el verde es mi favorito. Es algo que deberían saber. Peri, 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 peri. ¡Qué cozy! ¡Qué acogedor! Quiero vivir aquí. ¿Creen que poner una chimenea en este cuarto ya sería mucho? Probablemente sí sea mucho. Casi me falta poner en la casa una de las cosas más importantes. Este elfo. Aquí vas a ir tú sentadito. Aquí. Justo ahí. De ahí no te mueves. Ok, ya terminé aquí abajo. Ya es hora de moverse hacia arriba. O este video va a durar 4.3 horas y media. Esta casa ahora que lo veo tiene un tamaño decente. Si viviré aquí... Los cuartos están grandes. ¿Qué está pasando? Esto nunca se ve. Ahora que lo pienso, nunca tampoco he usado esto. ¿Dónde está? ¿Cabe? Oh, cabe perfectamente. Hasta les voy a dar la tele más cara del juego. Esta de aquí, sí. Se la voy a dar. Porque quiero y porque puedo. Ya confirmada que esta es la casa más cara que he hecho en todo lo que llevo jugando esto. Había una chava. No sé si me mandó mensaje por Insta o me comentó. Y dije, en parte tienes razón. Que por qué no hacía casas caras. Más bien, ¿por qué teniendo tanto dinero no hago casas o no pongo ítems caros o así? Y es una pregunta que me dio vueltas en la cabeza por mucho tiempo ese día. No sé cómo la gente le hace para decorar también este tipo de estanterías. Yo no puedo. Lo único que pongo son libros y plantas al azar. Hay gente que sí le piensa y le pone y le quita y le pinta y no entiendo cómo. Señor, aquí parado. Estas son las seguridades. Esta es la seguridad de la casa. Aquí subes y tienes que recibir acceso para poder pasar a la zona VIP. Advertidos están. A ver, ¿dónde está? Aquí estás. Eh. Hola, ¿por qué no te anclas? Ahí está. Está un poco pegado, ¿no creen? Oh, ya, tengo que acabar esto rápido. Speedrun. Tengo que acabar esto porque mi mamá quiere que vaya a la tienda. Problemas de adolescentes en México. Me recuerda el meme ese de hijo, ve a la tienda por favor. Y que tu mamá cree que los memes... ¿Los memes? ¿De qué estoy hablando? Que tu mamá cree que los juegos en línea se pueden pausar. Los juegos en línea no se pueden pausar. ¡Listo! Creo que ya... Sí, ya acabé la casa. ¡Uh! Esta zona de aquí... Yo no sé cómo la gente hace. Se me hace que puedes hasta hacerlo poniendo por eso a tu manes. Hacer como uno de estos banquitos. ¡Oh, my God! ¡Qué perfecto! Me encanta la casa. Esperen, ahí vuelvo. A ver si no se me la guía porque tengo la calidad hasta el máximo. Aquí está la casa, está muy bonita, me encantó. El resultado final, entonces les voy a dar un tour de todo. Decidí cambiar algunas cosillas que van a ver como esta ventana no estaba aquí. Pero aquí está la zona para sentarse. Entrando. Miren qué precioso está nada más. Miren qué acogedor se ve. Tenemos el comedor, bien lindo. La sala sin televisión. Cocina, que esta mesa, esta mesa que está así salidita. Me va a dar algo. Árbol con muchos regalos, obvio. Estas puertas nos llevan hacia el patio. Sorprendentemente también por atrás se ve muy bien la casa. A la derecha tenemos este cuarto, el primer cuarto. Verde, con su propio baño, ¿verdad? Subimos las escaleras con esta habitación de doble altura. Y él va a decidir si los deja pasar a la sala o no. Pero se los voy a mostrar de lejitos. Con la tele más cara, fíjense. Me gusta mucho este mueble. No sé por qué nunca lo he usado. Y aquí tenemos las dos habitaciones que quedan. Que serían esta chiquitina. Y tenemos por acá la habitación master, por así decirlo. La más grande. De arriba. Otra habitación y tiene aquí sus sillóncitos. Se pueden sentar. Obviamente se van a sentar del lado opuesto al que estoy yo. Y un baño para los dos. Ah, escritorio también. Qué bien que me senté. Y baño. Espero que les haya gustado este video. Si van a recrear la casa, mándenme imágenes por Insta. No olviden participar en el sorteo. Y pues, síganme en todas mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Los veré en el próximo video. Bye. Bye. Och, síganme en el próximo video. Bye. 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 Bye.